Muy buenas motivados, verificar toda la información a través de vuestra propia experiencia. Hoy vamos a hablar de las tres principales cualidades del enatipo 8. El enatipo 8 cuando está conectado con el ser, con la esencia, cuando ha sanado, cuando se ha transformado, ya no siente esa herida de vulnerabilidad, de indefensión. No, no, se siente fuerte, poderoso, invencible, entiende que los demás no tienen poder sobre él, que los demás no pueden hacerle daño sin su consentimiento y de pronto, ostras, reconecta con la inocencia, ese estado del alma libre de culpa. Ya no se culpa a sí mismo, ya no culpa a los demás, asume su parte de responsabilidad, suelta el hacha de guerra, se convierte en una persona pacífica, se convierte en una persona constructiva, una persona magnánima, que es capaz de perdonarse a sí mismo por los errores cometidos y perdonar a los demás por los errores que cometieron. Se libera del rencor, del resentimiento, del afán de venganza, del odio y en definitiva, ostras, algo se expande en su interior y de pronto cae la coraza y conecta con su vulnerabilidad y con su ternura. De hecho, es que es un osito amoroso, es un peluche increíble. Realmente, en sus relaciones íntimas, conecta con esa dulzura, esa ternura, ese cariño y es una persona muy líder, muy protectora y se siente inmensamente poderoso. Poderoso porque es dueño de sí mismo, de sus pensamientos, de sus reacciones y realmente emana un magnetismo irresistible y al ser líder de sí mismo se convierte en un gran líder al servicio de los demás. Muchas gracias por estar al otro lado. Dejad vuestros comentarios sobre Enneagrama aquí debajo y por favor, suscríos una neutra vez. Enneagrama aquí debajo